Buenos días querida familia de Morena Visión, esta es la oración del día de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en este martes me acerco hasta ti con un corazón alegre que desborda de devoción para darte gracias por tu amor y tu inmensa bondad. Gracias por el maravilloso regalo de la vida, por permitirme despertar rodeado de personas que amo, por el don de la salud, por el techo que nos cobija y el pan que tú siempre llevas hasta nuestra mesa. Gracias Dios mío por todos los momentos buenos y también por los difíciles. Gracias por los errores que he cometido y me han permitido aprender y ser mejor. Señor, gracias por todas las cosas buenas que tengo hoy y también por todo lo bueno que está por venir. Pero sobre todas las cosas te doy gracias porque tú siempre estás a mi lado colmándome de amor y felicidad. Grandes y maravillosas son tus obras y gracias a ti soy una persona plena, con dicha e ilusión. Señor, a ti encomiendo esta nueva jornada, en ti están mis esperanzas y mis grandes anhelos. Te pido que protejas mi vida, la vida de mi familia y que sea tu bendita luz la que ilumine nuestro día y guíe nuestros pasos por el camino cierto. Por favor, danos fe, sabiduría y valor para poder comprender y superar todos los retos que se presenten. Te pido también por aquellos que sufren tristeza o enfermedad, por los desprotegidos y por los necesitados. Amado Dios, por favor derrama tus bendiciones sobre el mundo y permite que en la tierra reine todo lo bueno. Padre Celestial, en este martes dejo en tus manos todas mis actividades, mis anhelos y mis afanes. Y desde ahora declaro con fe que este será un día de dicha y triunfo, pues tú, Señor, estás conmigo y dice tu palabra que donde tú estás nunca faltará nada. Hacer esta oración con un corazón lleno de devoción, ilusión y gratitud te permitirá acercarte a Dios para darle gracias por todas sus obras y bondades y pedirle que sea Él guiándote, protegiéndote y colmándote de sabiduría para realizar las tareas de este nuevo día. Vive con regocijo y esperanza, pues Dios te ama y Él será cumpliendo sus palabras y sus promesas en tu vida. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos, para que oremos juntos. Hoy martes le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones.